Yo todavía estoy planteándome la idea Hay problemas graves en Río Que habéis armado, que habéis armado ya Oye, desde cuando... Nada, ya lo veo, ya lo veo Míralo Ya los veo En serio, ¿por qué Nami tiene círculos de agua en las manos? Antes no los tenía Ni idea Mira, es que son muy gordos, son gordos, eh No, se te ha bogeado, yo no los veo Yo tampoco Ya, eres el único que los ve Bruno ¿Tú qué narices ves? ¿Será por las garras del inmortal? No jodas, ya verás Si, 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 si Cuando tienes las garras... Creo que... Si se le ponen de... Si se le ponen de agua, tío, es un puntazo Ah, de agua no lo sé, creo... Si se te ponen... Parece la agua, supongo Ah, eso ni idea No, no, es que es azul Es azul, es agua Es como... Las partículas del... De... A ver, igual los cambian, pero... Pero ni idea Es poco mierdas Mirad el objeto de... De esa ya Buena Que harán... Que harán hacerse... Rápido... El necesario ¿Eso se hace todavía? Si, eso se hace todavía Si, pero me refiero ¿Se hace todavía lo de... Estos... Tirarlo... Conseguirlo... Tan rápido? No sé Creo que no O sea, que no... Ya no es rentable desde el nerfeo Es que no fue poco Ahí le he dado Gracias, porque yo estoy estackeando vida a base de pegarle a Yasuo Con NAR es la hostia Con NAR conseguí 300 de vida en 20 minutos Lo que pasa es que perdimos en 20 minutos No, no, yo... Yo ya le he cargado varias veces la mierda esta Estoy formeando como el culo Como es obvio Porque los... Los ataques básicos de Nami Son portentosos Eh... Movida... ¡Me muero! O sea, mirad... Mirad al Yasuo como lo tengo Yo sí que me voy a morir Pero mucho Estoy a 20 cosas y... La voy a palmar A ver Yasuo Que por el torno que me metas Gano vida, no No te sale rentable Hombre Yasuo lo estoy Voy a spammear... Voy a spammear la Q como loco Pero... Si puedo llevarme esto E ir a base Que por algo tengo el TP Joder tiene Wards en todos los putos lados Me cago en la puta No, no voy para allá 17 de vida Pero yo estoy fresquísimo Pero yo estoy fresquísimo Creo que está aquí otra vez Me está dando todo el mal rollo No sé que se sube con este ¿Que me subo con este? Pero que señor dices Mi puta idea Graves... Los problemas graves No... Creo que nos van a hacer poco Creo que nos van a hacer poco No tiene pinta de ser primades Llevo todo... Si, serán primades Llevo toda la partida sin... Hasta... Bueno, toda la partida Llevo 3 minutos Sin ver a Eri Y eso es que le pegaba a él O estoy muy ciego O algo aquí pasa Graves hacia top Por cierto Pasó por medio Si, 20-20 Así que... 20-21 de farm Falta también el de aquí 20-21 Y me he dedicado a... Porque ahora ya subo nada más He ganado... 16 de vida Con las garras del inmortal ¿Eso es acumulable? Eh... Las garras del inmortal, si Cada vez que golpea El otro consigue 5 de vida Consigue 5 de vida por cada... Que ataco Osea... Funciona como antes Pero aparte de curar me da vida Y encima llevo la... La maestría que cuando mueren minions Me da vida Un porcentaje de vida Con Sion funciona muy bien eso Porque ademas tienes la pasiva de la W Que te da vida Cuando matas Y luego el escudo de Sion Mete por vida Ahí se me queda una manada de ahí Y la hostia de la torre Mete por vida Osea... Cohesión es muy bonita Yo creo que llevo su maestría Si, si, la llevas Porque tienes las torres marcadas Pero puede ser porque ya te lleve otro del equipo No A ver si, pero no la lleva... No la lleva nadie más ¿Ves alguien más con esa cosa? Llevo la maestría... Concha de... De tanque Puede, pero es que no hay ninguno más Osea, nosotros somos brujería Precisión No, no, no hay ningún... No hay ningún valor ni principal ni secundario Así que... Por eso De donde la pista, ¿no? De secundaria no te lo puedes poner esa Creo De secundaria, si ¿Cierto? Si, no es de las... ¿De las torres? Si, si, no es de las principales Yo la puse con NAR Eh, ya tengo ulti, por cierto Aquí falta yo Cuidado por ahí Eh... Si, falta... Ah, que viene Faltan todos aquí, os van para abajo Me acabo de acordar de que Fran me... Belko, eh... Víctor abajo Víctor abajo Fuera Me ha quitado el pink No, pues nada Aquí Yasuo ha decidido... Ha... Ha... Ha conocido el poder de Nami Top y se ha ido a... No sé... Que si Tristana, que si Voy a dar la vuelta, es que puedo guardar el dragón por si se lo está haciendo Vale, no, Víctor está en medio Me encanta Me encanta El pobre Yasuo intenta pokearme Pero es como... No puedes Tengo más rango, que soy poderoso Eh... Abajo otra vez, Graves Y tenéis todo eso Joder Y tenéis todo eso, yo lo de Wars de ellos En el río y abajo Aquí Oye... No me da tiempo a citarlo No me da tiempo a citarlo No me da tiempo a citarlo Ay, no me da tiempo a citarlo Ay, no me da tiempo a citarlo Tío Esa si te la quería dejar, pero no se como lo mate Creo que lo veo doble No vengas, tío No me dejas hacer mis plays Ayuda abajo, si puedes, Rick Sí, ahora pensaba ir Voy a ayudarte primero Si Yana... Si Yana... Dios, me voy a quedar sordo Así mejor ¿Y yo qué? Que si tú cuando entre Rick les ayudas O sea, les levantas y tal Deberían de... Te he dejado en la línea colgadísima Sí Nunca te pierdes de un guil, tío Bueno, pues si en su ha gastado te pento Eh... ¿Qué se ha ido a ver esto? ¿Se está llenando el pecado o qué? Eh... Ten cuidado, Rick Porque igual te hace contrafungula y va por ti Eh... Ten cuidado, Rick Porque igual te hace contrafungula y va por ti Vale... El به es el S.T.M. El S.T.M. El S.T.M. El S.T.M. Falta... No hay que ir Andalda Yo debería ir más Vuelva a faltar este señor Bueno, al menos estoy haciendo que he sobrevivido, antes la saldé. Joder, estaba yendo a bots. Se ha adelantado pila. Arriba, cuidado, arriba, cuidado. Mira el gankeo. Gankeo, experto. Pompa, a tomar por culo. ¿Te habrás echado bien Namito? Ya lo sé. Es puta absurdo, yo tampoco sé por qué. Nadie se espera una Namito. Tendrá guarda. Rii, ¿qué tal andas? ¿Puedes quitar el dragón tú solo? No lo sé, nunca has quitado el dragón. No estoy muy confiado con él, eh. Vale, falta el medio, por si os baja. ¿Necesitas ayuda? Subir no creo que os suba, pero... Si me ayudáis, sí, tengo Smite. Tengo dos Smites. Tengo ulti por si vienen. No os va nadie, es que supongo que no os habrán visto. O sea, se habrá acabado el ward ahí en el río. No, se los quité yo. O eso, es otra opción. Los de bot no se empanan, eh. Ay. No, no, si no tienen visión, si no van es que no se empanan. Vale, es que eso es importante. Los de bot se han hecho bot. Se habrán ido a base, se habrán pusiado la línea y se habrán ido a base. No, no, mira, joder. Si no, se los había... Se los había tanqueado. Pero han guardeado, sí han guardeado. No, 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 ve, ve, Rick, entra, entra, entra. Ve, 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 corre, corre, corre. Hola, Graves. No, que tonto. Graves, ¿cómo puedes ser tan puto tonto? O sea, dos veces que vienes, dos veces que te comes la pompa. Yuna ni siquiera te había visto venir. Se supone que había marcado a Rakan con la E. ¿Soy o no soy buena con Llana, tío? Casi me maten, pero no he sobrevivido. No lo supo, porque tenemos que carrilear aquí. Ya. Bueno, es que te lo digo de verdad, no me fío nada de esta persona. No es que juegue mal, pero... No lo hace mal, pero como que lo hace un poco raro. Sí. Y aparte, como no lo conoces, entonces es más raro aún para ti. Porque no sabes si tiene confianza en lo que hace o está aprendiendo a hacer esas cosas. Es como yo, por ejemplo, no te fíes de mis ultis mucho. Porque no sé muy bien cómo va la ultis. O sea, sé cómo va, pero no sé por qué no ha hecho lo que debería hacer. Los aparte de ti... Sí, no los has atacado. Es como lo anterior. Al marcado, pero es que... Marqué a Rakhal y maté solo a Rakhal. O sea, fue muy raro. Sí, la verdad. Pues nada, oye. Voy a por el micro. Otra vez. Y tiene guardeado el río. Va tú, que se me ha salido del dolor. Voy a probar ahora. Ya ha venido. Ya subo en línea, eh. El grulo. Vamos, vamos. Ya no, si se me va saliendo nada. Se me sale y vuelvo a entrar. Falta Víctor en medio. Igual os van los cuatro abajo. Sí, sí. O arriba, quién sabe. Igual quieren cankear a la nami top. Yo estoy bajando. Yo estoy bajando de todos lados. Me encanta. Me pega y ya subo con un tornado. Me levanta. Le metí yo a la W2 antes de que me levantara. Y me cure más de lo que me quitó él. Creo que Graves estaba subiendo... Bueno. Mirale, Víctor. Estoy bajando, pero no. Da igual. Uff. Por cierto, es verdad. Al parecer un coreano, o varios coreanos están jugando Tristana. Estoy yendo. Tengo que probar. Os va Víctor por detrás. Os va Víctor por detrás. Joder, ¿aquí no muere nadie o qué? Víctor, atrás. Víctor, atrás. Lo matas. Lo matas. Casi te lo que desea, chaval. No se lo ha sentido robando. Se me ha ido el Yasuo. Se me ha ido el Yasuo a 10 de vida. Se me ha ido el Yasuo a 10 de vida. Y a Eri se fue arriba a tocar las leces a Yasuo. Que bonito a Eri. Amo a Eri. Amor incondicional. ¿Tenéis un guard ahí? De estos zombies que podéis quitar. Si acaso. Porque como soy una mía. Luego. Ahora lo quito yo. No, no, cuando querés. Solo digo que está ahí. Yo me voy a comprar un pink. Ha estado bien, chicos. Yo lo puse al principio de la partida. Aquí. Aquí. Y aquí se quedó. Oye, lo de la regeneración de mana. ¿Cómo cojones va? O sea. Cada 60 segundos. Te da regeneración de la habilidad. Que utilices. Y un 6%. O sea, que si no usas. Recuperas todo el banana de ese. Y un 3% de base. Creo que era 6. Bueno, te lo pone ahí. Cuanto sea. Bueno, el base que te pone. Y me da más. O sea. Regenero el que gasto y más. Sí. Regeneras el que gastas de esa habilidad. O sea, esa habilidad te pone gratis. Y además de eso te da un 6% del total que tengas. Vamos. 6 o 3. A ver, he de decirte lo mío. El mérito de lo mío con Yano tampoco es del todo mío. Estas runas están un poco rotas, eh. Sí. Sí, el Kletoani. Claro, yo leí. Como pareciera de repente una poción. Una galleta fue como milagroso. Es que te dan galletas y que te aumenten el mana. Eh, me ha robado el rojo. Ahí va. Vaya. Me ha puesto un muro. Me ha parado dos bases. Ahí va. Pues a hacer que yo me lanzo, eh. ¿Fuck? Me vas a recuperar mi rojo. Bueno. Hostia. No, se pira. Cuidado, Euron. Que estoy tirando la ulti. Ya me la he hecho. Ah, vale. Que no lo vi. Vi que estabais peleando. Mira a ver qué pasaba. Y vi que tenía cargado el tornado. Pero no me fijé más. Mira, es que es malísimo. Es más malo que la mierda. No sé qué tiene. No sé qué sumo nos tiene. Ni sé nada, Rick. Y yo meterme mal. Vale, gastaste la ulti. Gracias. Perfecto. A ver, yo no voy a jugar a Grace. Eh, está bajando. Está bajando. 3 a medio. Eh, sí. Vale, no. Yasuo va otra vez. No sé. Ya solo están por aquí dando vueltas. Porque no puedo hacer nada en top. Grace se fue. En medio se fueron. ¿Tienes ward, Bruno? Heraldo. Heraldo pueden ir. Sí, eso quiero decir. Juan, en el Heraldo. Si tienes. No sé. A ver, Yasuo aquí guardeo el... Vale, voy a tirar esta planta. Vale, no tiene. No está ahí. No está ahí. Perfecto. Pues no sé dónde se fueron los tres. Paquearse los tres una vez. Sí. Es una posibilidad. Eh, en cuatro segundos tengo ulti. Sí, digo por el bot. Que... No es bueno. Ya, ya tengo ulti. Si no aceptáis en algún lado... Se van... Se van de abajo. Sí. Me he comprado... Ojo. Me he baqueado y sin tener ni un solo objeto... Joder. Todavía está aquí. En serio. Y sin endeudarme. Que todavía me puedo endeudar. No, yo me he endeudado ya un par de veces. Yo me he comprado ya el Mikael... Y parte del rostro. Eh... Por detrás... Víctor abajo, por detrás. No, no, no vayáis. No vayáis. Sí. No, no, no. Ya, no vayáis. ¿Quieren así que ahora es el dragón estos? Sí. No tengo guard, eh. Y aquí me he quitado la de ti. Está guardeado el dragón y... Póbleme y... Voy y estoy yendo por mal sitio. Estoy por aquí y estoy muerto. Andréis otra vez. Voy contigo. Vale. Vale. Y que viene. Estoy por mal sitio. Estoy por mal sitio. Que no sé si tiene un guard por aquí. Sí, 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 sí. Estamos en un mal sitio aquí, eh Por hacer una buscada de las cunitas Sí, pero además ya su uno está Así que cuidado a los TP Ah, vale, está aquí Sí, pero ya su uno tiene TP Así que tampoco Nos han quitado Ya, pero ya su no es un problema, va a 0-2-0 y Problema 0 Eh, se lo están haciendo, se lo están haciendo, ¿podéis venir? ¿Se lo están haciendo? Voy, voy, voy Voy, voy Yo voy a entrar, eh Ya está, ya está, ya está No, me los cargo, pero bueno Sí, hostia, vale, no he dicho nada No he dicho nada Nos había visto No sabía que metía tanto Te lo juro Tampoco tengo tanto Tengo 128 lateos, o sea, no sé Como cojones Tampoco tengo Yo sé que el daño más es de posible Bueno, tengo 18 de penetración, pero Tampoco ¿De penetración de qué? Penetración mágica, yo sé ¿Con qué les penetro yo? Mágicamente Es una imaginación ¿Qué pasa ya? ¿Cómo se hace kilómetros media? Este penetra mágicamente Buena Desde muy lejos Se puede malinterpretar de muchas maneras Esa es la idea, querido Bruno Esa es la idea La foto de la burbuja Sí, es verdad Parecen de agua Bueno, pues ya me he endeudado bastante Tú, Belkoth, fuera mi torre Víctor Bueno, Víctor, eso Me sale Belkoth, no sé por qué Voy a hacerme el heraldo Yo sé qué haces por aquí, Sean, pero hola Hola Encantada de verte Somos los dos de Fanatic Es que ya no hago más Nada en Valk Bueno, no sé Estar por ahí O quizás Tocar los cojones, básicamente Bueno, lo que tenga cada canción Está en el azul este, hombre Contra, que no se han hecho el dragón Voy a guardar el dragón ¿Puedes tirar eso en top o en medio? Rick Lo decían para tirar las torres de tier 1 Abajo ya se tiró Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Ahí va Tengo ulti Dios, no doy una con los putas Con la Q esta La puedes comer mucho, pero no doy una Es difícil darle Es que tampoco Aparte de que, bueno, es una skill set Tampoco existe apuntando No solo es una skill set, sino que también es de De un área no muy grande Y encima tiene que explotar Sí, eso es lo que te voy a decir Tiene un efecto de retardo Vale, ya eso me ha acabado Tienen guardeada esta parte Por si entra alguien por ahí Ay, no le vi a nadie Yo me quedo contigo a defender aquí, ¿vale? Ya que hay tanta gente Vale, vale, sí, sí, perfecto Dragón me lo puedo hacer yo solo Lo tienen guardeado, ¿lo sabéis? Ni idea, ni idea No, no tengo ni idea Y no tengo nada Si quieres ir tú, Sans Tienes la lente ¿Tienes la lente para poder utilizarla? 18 segundos Vale, entonces Lo voy a probar Así que se espera 18 segundos Oric, a ver si... Aquí hay otra gente, ¿eh? Sí, pero no parece que vengan Y Tristán me va a ayudar Ah, vale, tú lo estás haciendo entonces Vienen, van, van, van Sí, sí, van, van Van, van, van Bueno, va Solo está uno Bueno Voy para top, voy para top y tiro al heraldo Ah, me han dado Tienen guardeado Eso Dios, que usted me acaba de dar las penillas Me encantaría hacer un insect Pero No me lo has jugado mucho ¿Cómo le he cortado toda la ulti? ¿Lo has visto? Sí No me ha quedado tú Que era No he visto No he visto No he visto que he utilizado la ulti Pero bueno Confío en tu palabra No, le tiré el tornado Y a la mina Eso lo vi, eso lo vi Pero no Dios Quiero quitar el ward zombie Que tienen aquí Ah, yo acabo de pasar por ahí Sí, sí, por eso lo he visto ¿Sí? ¿Ward zombie? Que han pasado por ahí Si Hay una runa Que si quitas un ward Te ponen ¿Cómo? Que si quitas un ward O tu ward se acaba Aparece un ward visible Con un punto de vida Que Sí, como el ward azul Lo llaman ward zombie Como el ward azul Pero con tiempo Sí Y que Me voy para bot Que te han dejado un poco tranquilo Vale Víctor, Víctor ¿Qué te estás pasando? Yo tengo algo a mi favor Vaya rebotes Vaya, le piragas Ese muere Oh, te cargas a grave Te cargas a tu xx Buenísimo Tengo un rojo gratis Buenísimo Guay Pero mira que hostia Le meta la torre Con la puta maestría Pero es que tienes Un wow de vida Ya Eso es lo bonito De esa maestría Y de esa ¿Cuánta vida tienes? De verdad No, ahora mismo Tampoco A ver Es mucha Para que sea nami Pero Yo tengo la misma Pero bueno Llevo la vara Les voy a quitar la planta Por eso Yo lo único que tengo Que me da vida Me da 250 Bueno Y esto No, esto da resistencia mágica Te da vida Que tienes garras Y que tienes lo último La que muere del lado tuyo ¿No? Sí Casi O sea, tienes dos cosas Que te dan vida Llevo a Mikael No, pero digo En las runas Tienes dos runas Que te dan vida Sí Nada mal A eso Soy una mitad A ese tío Hostia, cuánta gente Cuánta gente Me quieren, me quieren Me quieren Eh... Vale, vale Eh... No he calculado bien la distancia No era eso lo que quería No era muy necesaria Pero bueno No pasa nada Te corto la última Estás vivo, ¿no? Estás entero Yo sí, yo sí Suficiente A ver, ya subo Que me cuentas Se están pasando muchos Se han comido unos buenos golpes en la torre Pobre Yasuo está fuertísima Por lo menos aquí en top ¿Qué objeto es el que más robo de vida da del juego? Sanguinaria Sanguinaria Ah, robo de vida, sí Está pensando en vida Sí, sí, sí Pero que no puedo Que me están viendo Espera Que hay mucha gente aquí Ahí, yo subo aquí Y hay dos aquí Si me meto Tranquilos Me ha hecho gracia porque ha gastado flash Y he vuelto Ha gastado flash para volverlo Muy listo Bueno, triste Ahora no va a nada Mal Es que yo no tengo robo de vida No, no, no Soy su support Soy 0-4 Pero Ariel me ha hecho 2ks Rico Sí Ariel te ha hecho 4ks Llevas 4 asistencias 4 asistencias, 4ks Eh, 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 eh 4ks Que a ver, podía haber grideado y malo A callar, 4 asistencias 4ks Llevo solo 3 kills ¿Cómo veis de 4ks? Da igual, da igual, da igual, da igual ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú lo ves? Es como un campo de energía Ah, sí, se quedó Se ha buggeo lo del trinker rojo cuando detecta un guard Eso mismo, se ha buggeado Estos ríos ¿Qué te esperáis? Esto es un LOL Te ha hecho un buen río ¿Qué te esperáis? Acabo de hacer una raka Es bonito A mi top Unice mi herras Sí, sí Ahí va ¿Por qué peneáis? ¿Por qué peneáis? Sí, me tengo que toque a la mía En serio, o sea, ya Corre Uy, te daba el Vale, me he quedado sin mana Ay, me voy a dejar baquear Bueno, baqueo Ya estemos para la ulti Y todo muy divertido Además tengo TP para volver Mientras no me peguen a mí Todos felices Ahí va Me han pegado a mí Uff, racán Tiene que haber comprado Antes de hacer eso Pero bueno Cosas de la vida O así El orden de los actores Sí altera el producto En este caso Y mucho Bueno, en este caso es una suma Bueno, voy a top Vale Lo altera por aproximadamente 40 de... Qué mal, al final estás grabando Eh, sí Con el Skype, ¿no? Eh, no, no Sí Con el Skype La llamada O sea, bueno Skype No Si dice Skype, dice Skype Estoy grabando con el Fraps Oh, qué rico Los otros no me van bien Es mejor el OBS, eh A mí no me va No me va bien Cambiado el ordenador Demasiado lag No me lo tira bien O sea, la rama No sé, igual La gráfica ¿Qué iba a decir? Cambia de gráfica Vale, apagas tú Tío, tú trabajas Ahorra Yo trabajo Que de hecho no, no El material escolar cuesta Comer cuesta La factura del móvil cuesta Pero mira, yo tengo hecho cálculos Que si yo me compraba comida Añadiendo un ordenador Un ordenador nuevo Y todo eso En solo un mes Me he pagado ya todo Tengo todo calculado Perfecto Golo, que me dejéis pasar Esta torre no la vais a tirar, eh Para ahí que si me hacéis carrito Tengo ulti Cuidado Está muerto Sí, no, se me paró Iba a tirar flash justo en el último momento Pero Tengo que recordar Cómo funciona Culpa mía, culpa mía Mucha culpa mía Tiene agua así Chimpo A ver, si da A ver, les hemos tirado cuatro torres Ellos lo uno De hecho la única línea que no hemos tomado La única línea que no hemos tomado Las torres de tier 1 y 2 Es de medio O sea Está bien Compensa No, pero porque Cantus es muy pasivo Cantus es más de ley No, y luego porque se han quedado A partir de un momentito En medio todos Le eché la cura a él En vez de haberme curado a mí Es bueno, pues Todo muy bonito No, no Estoy a su Alguien tiene que ir Digo que no se atreverán A hacerse en Asos ¿No? ¿Eh? ¿Qué hiciste Ariel? Calif no te sirve Calif que hacía exactamente O sea Recuerdo que Creo que era escudando No, porque es contra los aliados La cura y demás Ah, solo aliados Sí, es verdad Y encima Me ha robado el blue Ya subo Pues le va a ser muy útil Me cuentan Ya, pero me lo ha robado Muy bien Lo gracioso es que Yo he utilizado la ult Cuatro veces Me falta una todavía Para tener el 15% De enfriamiento Tira Tira la ulti Tú tira la ulti Jala, yo lo Uy, que viene el 2 Sí, pero la ulti No la quiero tirar porque sí Es una habilidad bastante chica Voy a defender yo Obo Luego tengo que hacer cuenta Por ciento de cooldown Y los objetos Ya está al top Para defender tu línea Venga Tierra, le pega a la puta esa ya Con los mineros Sí, a pesar de ir 1, 2, 8 Pega Tiene cartas de la misma Que haya muerto mucho El que ha muerto Estamos viendo, eh No sé dónde está ¿Te has mirado? Se ha ido por el rey No tenemos a la visión Y por ahí van todos Cuidado Exacto A ver, también estamos todos Pero Por si acaso Necesitamos algún guard En esta jungla suya Te voy a apurar Tenemos mucha en la otra Pero en esta No tenemos nada De visión No habrá blue Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Ah Quería tirar este No a ruchas Que movida Fuera Puto Yasuo En serio Sí Joder, en tres En medio Son tres Vuelve, vuelve a top Si quieres ver Lo que van a ir a por ti Ahí Supongo No sé Mira que le teme a los tanques Ahí, ahí Support tanque Puta madre Vale Hola Hola Botlani De voy Mi planeta me necesita Vale Grace está en su rojo Por cierto ¿Para qué estamos grabando las partidas Sin nuestra voz? Si lo gracioso Seguimos a nosotros Yo estoy grabando todo ¿Quién ha dicho que no estoy grabando el audio? Ah Pues mira Si vas a editar Esto Cada vez que tosa Pon un pato o algo Porque es muy raro No voy a editar nada O sea Lo que grabé Si lo pongo Lo pongo tal cual Que ya tengo que editar No lo pongo en diez días Y paso ¿Te vas a ser youtuber? Ya tengo un canal de youtube Y no Eso no son youtubers No, me refiero Tú subías de mv Me refiero a Sí, subí de mv Porque en gameplay Solo subí el de batman Y lo dejé por ahí Colgado No sé Porque sí Estamos a otra cosa Estoy haciéndome objetos de enfriamiento A callar un poco No sé qué hacerme A bajar, a bajar Hace esto mierdas Que me dé enfriamiento Os va a este ¿Qué pasa aquí? Coño Pega, duro Pega Porque no salís vivo Os va todo, os va todo Dios Incluso El mv No, tío En serio Voy a hacer mi aportación A la causa Tiene que venirme Su puta novia Uff Ahí va Las dos o tres veces Es que ha jugado Uy, ese TP ha sido una mierda A callar Las dos o tres veces, tío Es que ha jugado una mid-top Si no, no me pasa lo mismo Llega al punto que Contaba con otras cosas Pero bueno Fue muy mal A mí me ha robado el dragón ¿Lo ha robado? Es que ha llegado improviso No me lo esperé No esperaba que llegara Ah, bueno Para uno que roba Entre cuatro No han sido capaces De matar Meta, vale Sí, el mío fue un TP de mierda Pero no importa Eh, necesitamos el top Que Si puedes Que sí, que sí Help, help Solo estás tú ¿Qué dices? Pues te lo digo Solo estás tú ¿Ha parado el tornado de viento Con un muro de viento? Sí Al viento contrarresta al viento No sabías eso Leyes de la física básica Como lo de menos por menos Más Bueno No sabía que lo de los tipos Iba así Dragón contra dragón Gana dragón Yo te curo Y me llevo asistencia Enseguida vuelvo Suena necesidad de máxima urgencia ¿Qué sentido tiene hacer envidia Si el youtuber se nos va, tío? ¿Para ponerlo a parir? Dijo que no le iba a desear Es un manco de mil narices, eh Go, go, ¿a dónde? El bar ¡No me muero! Que no le haga ni carta Venga, venga Vamos haciendo un varón No tenemos a carta Pero da igual Vamos haciendo un varón Por otra hija de la partida Vamos a joder toda la partida Corran, corran, corran ¿Dónde vas? Adiós, Giri Muere en paz Hostia, pero ¿a dónde va? Rescata el pan Creo que la frase era Rescate el pache No, rescate el pan Pero Hay que rescatar el pan Tu itariano 10 o 10, eh Descansa en piezas La dislexia también guay, eh A ver, ¿cuánto ha ganado con las garras del infortaz? ¿Qué fue aquí o...? 106 de vida Y 330 con la maestría de los minions Vale Hay que picarlo arriba también Vale, ahora te abro Madre mía Asedio a Mib Vamos todos Asedio a Mib Pues lo que os decía Que Rony no es un... Por ahí Vete pa' atrás Vete pa' atrás porque Tengo que ir a top Si no, se van a pusear mucho Te lo voy a dejar a ti, venga Esto no lo cuelgo ¿Por qué? No, no Las malas también se suben, tío No por eso Vete porque Ni estuve toda la... Acabé faltar este cancho en la partida Y... Pues edita Da igual O sea, hemos rellenado nosotros Tranquilo Bueno Y ahora hay intrusos en mi casa Así que Se van a oír más voces Tenemos un varón ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado en lo que yo no escribo? Luego en el título pones Juego al lol y me pasa esto Te sacan otros dineros Yo lo veo, yo lo veo Pues nada Ay, que me muero Yo tengo que limpiar esto No puedo estar limpiando dos cosas a la vez Voy yo, si es abajo, pero... Voy yo también, voy yo también Bueno, pues si vas tú también Pues yo me tiro para atrás Vale Ahí estoy, ahí estoy Yo, en serio se ha escapado de mí Si no quiero matar Joder, me vais a dejar vaciar Que tiene miedo de los putos support Por algo, le he traumado Que sí, que sí, que sí, que sí Que no se ha quedado claro No sé quién es, pero no se ha quedado claro Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que el nombre de Tristana es Fanatic Y vamos dos con skins de Fanatic ¿Por qué te crees que dijo que no te crees de equipo? Yo qué sé, me acabo de enterar, Riku Cuidado, cuidado que ya más estoy Te veo otras cosas, estoy... No sé a qué estoy, pero da igual, estoy ¿A vos vas? Sí, a eso siempre Ya subo, te tengo a su... ¡Déjate, derino! ¡Me la suda, no he perdido vida! ¿Te cargas a alguien? ¡No! ¡Pero, corran, corran! Estoy muy adelante y yo no soy, eh... Porque si no limpio esto Dos minions nos entran hasta la cocina No sé si se genera yo una puta vez inhibidos Riku sigue tres cartes a uno, eh ¡Eh, eh, eh, eh! Eso ya sube a pasar por al lado mío y no me he enterado ¡Hijo de puta! Tiene blue Yo sigo abajo Oh, gracias, por favor Están todos en mí, por favor Me voy a ir a comprar El pan Si os dejan Yo veo lucha, no me voy Normal que se... Pero si se mete uno, meteros todos ¡Tío, tío, tío! Si no, esto va a acabar muy mal ¡Joder! ¡Ya subo! ¡Cuánto! ¡Tus muertos! ¡Pero pega! ¡Pega! ¡Salta! ¡Dragón, ayúdame ¡Dragón, ayúdame! ¡Dragón, ayúdame! ¡Dragón, hijoputa, ayúdame! ¡Dragón, ansiado de mierda! ¡Le pego y no hace nada! ¡Dragón, a mí! ¡Es que le pego y no hace nada! ¡Chequealo, cheque! ¡Pero guardéalo! ¡Guardealo! ¡Guardealo, paca, choputo! ¡Dragón, choputo! Soy un cherdito casi ¡Que son solo tris! ¡Haz algo, tristana! ¡Pues vete entonces, coño! ¡Es que no te quedas o te vas! ¡Cuánto cariño! ¡No te digas voy! Bueno, mejor no. ¡Voy! ¡No, no, no! ¡No, que tengo miedo! ¡Dios, coño de los que van precisamente! ¡Dios! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Más grande! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, que me matan! ¡Van todos para vos! ¡Es porque me llamo Shintzao! ¡Ay! ¡Sinzao, Gutiérrez! O sea, la partida está muy rellena, pero nos están ganando. Pues bien, nos están ganando porque las últimas teamfiles las habéis hecho sin mí. Sí, la verdad. ¡Pero te meto también en cierto! He tenido que estar tanqueándome la solia. A ver, en esto último lo contó como teamfiles. Se metió Rick, me metí yo, y luego pues cayó... ...Sanay, creo. Yo me metí, pero porque... ...Porque... ...Porque... ...Yupi que no era tan importante. ¡Están solos, están solos! Sí, sí, pero ese... ...Pero ese escudo lo para todo. ¡El escudo que todo lo para! ¡Joder! ¡Para mis escudos! ¡El puto escudo! O sea, yo he hecho la Q de este. Como que siga a saltar encima de uno de vosotros, puedes despedir... ¡Venga, venga! ¡Tírate, tírate! ¡YOLO! ¡YOLO! No, no, no hay lanzas. ¡No hay lanzas, chingao! Ponerme un ward, anda. ¿No te servimos los otros de ward? ¿Y los minions? ¿Y algo? ¡Aquí tienes uno! ¡Y aquí tienes uno, exacto! ¡Ah, vale! ¿Qué minions ahora? Los minions acaban de llegar ahora. Para eso me lo he hecho a medio y puse como un joder. ¡Espach! ¡Estás a morir, Riku! Voy a ser un ángel guardiazo para dejar de morir. Gracias, Tristán. ¡Foncruzadme! ¡Foncruzadme! ¡Cállole, Ana! Y esto no da enfriamiento, ¿no? No, no. Esta mierda. Empezas a no hacerme el objeto de support, solo por el enfriamiento. Solo a mi cura, Bruno. Alguien se acaba de tomar el zumito este que te hace... Yo no he sido. Yo tampoco, soy inocente, Sioria. Porque lo he oído y no había nadie más aquí cerca. Nos podríamos hacer varón, Bruno. Si sobrevives, nos podemos hacer varón. Vale. No lo digo. Estoy de camino. No sé, se lo tendrán guardeado o algo. Lo escurriremos ahora. Necesitamos visión, no tenemos... Bueno, tenemos bastante. O no, no sé. Sí, está guardeado. Está yendo. Sí, sí, está para allá, para allá. ¡Daros prisa, dados prisa! No lo peleáis o salís. Si peleáis, salís. Fuera, fuera, fuera. Ojo, lo smiteé y no lo tenía smite. O sea, me acabo de fijar que no tenía smite. O sea, que ese raca me lo pudo haber robado con la Q. Si se va a una top, nos metemos, eh. Estamos yendo muy a la cobardes. Uno se fue a top, uno se fue a top. Venga, 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 venga. Con un par. ¿Está bien? ¿Hace una mirada falla? Buena Q. Buena Q graves. Buena. ¡A la torre, a la torre! ¡Hostia! Rony, solo quedas tú como daño. Sí, pues se acabó el daño. Estoy por ti. ¡Hasta luego! ¡Corre, corre! ¡Había agua, sí! ¡Corre, corre! ¡Hostia, pero hay cuatro amigos! ¡Corre! ¡Ae, top, el top, el top! ¡Deja de eso! ¡Volved, porfa! ¡Ah! ¡Mantadnos, oh Dios! Sane y vuelve. O Riku. Acabad eso y volved. ¡Es muerta! No, pues seguid, seguid. Porque este no va a volver. Sigue, Riku. Sane molesta. Molesta el Yasuo. Molesta el Yasuo todo lo que puedas. Que no vuelva a base. ¡Bruno! Pues, Bruno, no sé. Me liéis ya con tanto support. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, nada va! ¡Dale, Yasuo! Nada, volvió Yasuo, volvió Yasuo. Ahí lo tienes. La idea era que no volviese Yasuo y así podías. ¡Dale, pero tampoco podía pegarme con él que... ¡No, pero que no volviese! ¡Si morías da igual! ¡Dale, no, no da igual! ¡Dale, no, no da igual! ¡Dale, vale! ¡Mira todo lo que les he tirado! ¡Sí, bueno! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! No, no, no necesito el Nashor para defender el inhibidor que ha tirado este mongoli. Ahí, ya, se hemos tirado un inhibidor, una torre... Ya, pero ahora ellos no tienen ni una torre del Nexo. Ya... Les va a costar más defender el medio. Y van a ir a bot. Por lo menos alguno va a ir a bot. Tristana, ¿hola? Cuidado, chicos, cuidado. No os mueráis, por favor. ¿Tienen un robo de vida o regeneración o alguna mierda? ¡Ay, ay! Ya estoy full, muy bien. Yo tiro esto para molestar. ¿Cuánto tienes de cooldown? Eh... 80 segundos. Y mientras la castigo y no sé qué, 73. Vamos a subir. Podríamos hacer presión en otra línea que no sea... Justo la que está tirada. Yo me voy a ir, yo me voy a ir, eh. Voy a top. Vamos, voy contigo. Pero ya tengo el Nash ahora, así que... Pues que venga alguien aquí abajo, Rick o Tristana. Aunque se me va a acabar el breve, ahora que lo pienso. Me se va a acabar. ¿De qué ven esos dos ahí? Me sobran. No te cuantas, ¿eh? Me se va a acabar. Acabo. Se me acabó. No. Eh, dominión. Es que van a venir abajo. Oh, no, hay tres en medio. Pusear, pusear arriba. Hay cuatro... Hay muchos en medio. Pusear arriba. A ver, pusear arriba con dos supports es un poco... Eh, pirámica ahí, pirámica ahí. La oleada de gordos en medio. Bueno, esto es... Llego a dos 50 de velocidad. Esto está a nuestro favor. ¡Vamos, vámonos! Así que... Bueno, ya tengo todos los objetos. La próxima team face y la ganamos. Vamos, saco. Creo que ha servido mi ulti para algo. Sí, 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 sí. ¿Qué te digo? Voy a pusear yo. Sí, no, no, a ver, Bruno. Ahí los minions ya no están. Mira dónde están, o sea... Lo has aguantado bien, sí. No hay... Estamos en medio. Puseas tú el bot y listo. Nos podemos... Me encanta el robo de vida que tengo ahora mismo. Y es como... No sé qué estoy recuperando exactamente. Venga, venga. Esto, esto, ya está. Good game, Warplay. Se ha hecho ulti. Ah, toma por saco. Hasta el último minuto tosiendo, joder. Sí.